Música Hoy nos encontramos en la institución educativa República de Chile, en los exteriores de ellas, para poder apreciar el arte en los espacios públicos Como ustedes pueden apreciar, este es uno de los artes, el cual ya aportó la arquitectura Ahora nosotros vamos a poder hablarle un poco más de lo que se trata esto así que acompáñanos en este recorrido Música Detrás mío se encuentra la Gruta de la Virgen de las Mercedes la cual representa una de las esculturas monumentales, aquella lleva una historia fue donada en 1994 por el señor Digno Fernández en memoria de su hija Mercedes Fernández de Lompar Posteriormente a eso se le sumó el trabajo realizado por algunos obreros la cual pasó a ser la gruta que ustedes pueden apreciar ahora Música Música Aquí nos encontramos en el complejo deportivo de la bombonera que está ubicado en la avenida Reina como pueden ver esto es un ejemplo de lo que es la arquitectura popular o tradicional donde las personas vienen a practicar diversos deportes tales como fútbol básquetbol y volei Música Nos encontramos en el fronte de la bombonera apreciando una de las tantas pinturas murales apreciando a los jugadores que hace poco no se representaron en la Copa América que da una mejor vista al complejo deportivo Música Esta es la casa de acogida que lleva por nombre Madre Josefa Campos Esta casa fue inaugurada el 6 de noviembre de 2008 por la fundadora Josefa Campos Es la única casa en Perú que brinda este tipo de funciones en beneficio de las personas que lo necesitan Está localizado aquí en Casma por ser el sector más vulnerable donde se da el machismo y la prepotencia En la actualidad esta casa tiene 18 niñas a su cargo Este es un gran ejemplo de la arquitectura común o vulgar Música Nos encontramos en el exterior de la parroquia mostrando a la patrona de Casma Santa María Magdalena a vísperas de su aniversario Esta es una escultura monumental que adorna nuestra localidad Música Nos encontramos a las afueras de la parroquia Santa María Magdalena la cual fue reconstruida a partir del terremoto de 1970 Este es un ejemplo de arquitectura tradicional que representa el sentir católico de nuestra población casmeña Música Nos encontramos aquí en la plaza de armas rodeadas de un majestuoso sol y una hermosa escultura monumental que fue realizada por la nueva gestión del actor alcalde Lucha Larcón Llano A los extremos podemos ver a los guerreros de Chin que representan nuestra historia casmeña Aquí en el centro de la plaza de armas podemos observar esta escultura monumental en homenaje a Francisco Bolognesi la cual es muy popular por la población casmeña y muchos turistas se vienen a tomar fotos así como yo Música Aquí nos encontramos en la plaza de San Martín más conocido como Boulevard apreciando la escultura monumental de Don José de San Martín quien fue un libertador del Perú Adornando nuestro boulevard y el paisaje que nos rodea nos encontramos con unas esculturas ornamentales que representan el sacrificio y la fortaleza de nuestro guerrero de San Martín Continuando con nuestro trayecto acá nos encontramos con una escultura monumental en homenaje el Caballero de los Mares y Miguel Grau Seminario Música A unos pasos encontramos una escultura monumental representando a Víctor Raúl Aya de la Torre quien fue fundador de Partido Aprista Peruana Sechín y Tortuga son el orgullo de nuestro Perú Bienvenidos al Centro Arqueológico de Sechín Música Este maravilloso lugar está ubicado a 375 kilómetros de la Panamericana Norte Este centro arqueológico fue descubierto por Julio César Tello en 1937 Sin embargo estuvo abandonado 32 años soportando excavaciones clandestinas Detrás podemos observar una escultura monumental en homenaje a Julio César Tello Rojas considerado el padre de la arqueología peruana Música Atrás mío podemos apreciar el arte mural hecho por los antiguos pobladores de esta zona El conjunto de diseños o motivos representan dos procesiones de ambos lados de edificio que se inician en el Pórtico de los Guerreros Música Al arte mural se le suma la piedra para representar lo que no era posible en el barro el desfile mítico religioso en el que los vencidos ofrendan su sangre a la Pachamón Música Nos encontramos en el interior del Museo Max Zule Acompáñenme a ver las diversas piezas arqueológicas que aquí se encuentran Música Detrás mío encontramos el Puente Carrizal que es una arquitectura popular el cual nos conduce a diversas partes de la provincia de Casma Así que es una querida Música Y finalmente nos encontramos en el cementerio chino Música Cuenta la historia que en la época de la república la inmigración china fue la más popular Más de 205 chinos se alojaron en la ciudad de Casma realizando diversas actividades u oficios eran llamados esclavos o semiesclavos o hombres de clase media sin embargo ellos lograron independizarse y por eso obtuvieron su cementerio Música Sechín y Tortugas son el orgullo de nuestro Perú tus bellas mujeres sechín y tortugas son el orgullo Música 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 Música